Bueno mi gente, un nuevo día aquí en Ibiza y hoy decidimos irnos a pasar el día en la playa Pero adivinen qué, es mucho más barato rentar un carro aquí en Ibiza Que tomar taxis, así que miren mi esposito, está manejando, se rentó un carrito Ahora sí estoy más feliz, estoy manejando, es lo mío Sí, entonces rentamos un carrito y ahorita vamos camino a la playa Vamos a pasar el día allá, a tomar el sol, a pasarla rico Porque miren, tomar taxis acá, literal te sale cada taxi como en 30, 40 euros hasta la playa Y solamente rentar un carro te sale en 40 euros más 20 euros de seguro todo riesgo Y listo, puedes tener tu carrito para andar El modelo que escogimos el día de hoy, hay otros pero son un poquito más costosos y unos más bajitos Pero obviamente yo quería camionetica para que fuese más cómodo para mí Porque estoy acostumbrado a la camionetica Y ahorita se la mostramos para que vean la belleza que rentamos hoy Sí, pero bueno, nada, bienvenidos a un nuevo vlog y nos vamos a la playa con Carlos y David Bueno, yo les voy a mostrar el maquinón, miren, mi parte favorita del viaje Ahora mi parte favorita son los carros Miren esta vaina, qué bella Bueno, viene como él incluido también por allá Con marido Miren qué belleza El maquinón de tu vida Venía manejando y me sentía en las nubes de verdad ¿Será que ya es hora de cambiar a los blanquitos por algo así? ¿La blanquita es la que te lleva allá? O sea, ahora vienes a montar esta vaina y que la blanquita que la vas a cambiar Amor, era solo un chiste, yo amo a mi blanquita Mi blanquita me transforma Me respetas a blanquita Pero mi amor Es lo que está esperando cuando llegas allá es lo primero que vas a usar Amor, pero mira esa maquinón ¿Cómo se sentías ahorita? Está bello, está bello ¿Y cómo me veía yo manejando mi vida? Divino Divino Como en la blanquita Pero miren, el sol está en su punto Así que yo me estoy echando mi buen protector Porque yo aquí no me vengo a tostar O sea, a Carlos sí le encanta tostarse La verdad A mí si no, me gusta así tostarme tanto Hay que cuidar los tatuajes Ya yo me he hecho mis tatuajes Pero ahorita me embadurno en bronceador y tú lo sabes Ah, bueno Pero bueno, ahorita vamos a ver dónde es la playa Vamos a la playa de Caballet, si no estoy mal Caballet, primero Aquí hay una que se llama Celina Yo creo que vamos a conocer esta y después vamos a la otra Es que estamos cerca, estamos cerca de las dos Entonces ahí vamos a ir conociendo la playa de Ibiza Vámonos Estamos caminando hacia la playa Siempre hay que caminar bastantico Pero aquí me dice desde que salimos que eran 9 minutos Llevamos 2, pasan 7 Sí, pero miren, así es el camino Una calle desierta Sí Para hacer por aquí alguna cosita ¿No se te ocurre nada? ¿No ocurre como un contenido para la página sub? Oye, sí Pero bueno, vamos a ver la playa ¿Qué tal? ¿Qué tal el color del mar? Y ya les mostramos A seguir a Carlos que lleva el mapa Y nos tiene desperdidos No sabe ni para dónde vamos ¿Qué culpa tengo yo que me haya dicho que ya llegamos Y no hay ninguna playa O sea, dice que ya llegamos y no hay playa Supuestamente habíamos llegado a la playa Y yo aquí Pero dime tú Ya eran 9 minutos ¿Y saben cuánto llevamos? Ya 20 minutos caminando Por Dios, por Dios Pero dime tú que hago O sea, no tengo la culpa Mira Me dijo que habíamos llegado Y llegamos a una casa Ahora no sabemos ¿Dónde estamos? Pero bueno, ya veo gente Viene gente caminando Es una buena señal Entonces yo creo que ya Ah, mira Mira Salinas, Ibiza Acá Y Chiringuey Miren, aquí está Salinas Entonces Para allá ¿Ah? Ven a Salinas para allá Y Chiringuey es para allá Ok Entonces Vamos para Salinas Yo creo que para allá Vinimos primero a Salinas Porque nos equivocamos al entrar Obviamente porque no conocemos mucho Y entramos primero a Salinas Vamos a ver acá Bañarnos un rato Tomar un poco el sol Y ya luego de esta Nos vamos a Caballet Así que vamos Bueno, miren Así es la playa de Salinas Bueno, traíamos pareos Tocó comprar uno Miren este, Ibiza Está lindo Sí Sí, miren O bueno, acá hay uno más colorido No sé ¿Te gusta más colorido? Miren este ¿Cuál te gusta más? No, vamos más por el gris ¿Más por el gris? Sí Ah bueno Entonces el gris Miren este Cuesta 12 euros Los pareos Pero miren La playa Ya avanzamos un poquito más Está bien linda Está bien bonita Venas para tomar el sol Y relajarse un rato Bueno, miren Ya nos echamos el bronceador Miren ese colorcito Ahí estamos Ahí estamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos agarrando colorcito Pero miren Ya nos parqueamos aquí Y nada Ahora A coger ese colorcito canela Que nos gusta ¿No es cierto amor? Sí Ya estábamos amarillo Apio Entonces la cara Protector Mucho protector en la cara Y gorra Entonces Nada de sol Profundo en la cara Sí Vamos Abajo Ah Qué rico este sonazo Bueno Bueno ya estuvimos ahí Un ratico en Playa Salinas Delicioso Y ahorita vamos para Playa Caballet Miren el conductor Pero bueno amor Cuéntales la anécdota Que les tienes Verga Qué cómico Mira de repente Nos fuimos por otro lado De la playa Ustedes vieron que Estábamos llegando Por la parte de la Como de la rama Y Estuvimos en una playa Nudista Sin querer De repente empezamos a ver Narices de elefantes Por allí Muchas lolas Y cosas Y nosotros Amor Estamos en una playa Nudista Literal Sí Pero bueno Ahí la pasamos rico Nosotros si no nos desnudamos La verdad no nos No nos animamos Pero bueno Ahorita yo creo que Aquí ya llegamos ¿Será aquí? Yo creo que sí Vamos a preguntar Es que no Es que estamos perdidos Buscando Playa Caballet Que no lo encontramos O sea En el mapa Muestro un punto Pero Llegamos a ese punto Y ahí no hay nada O sea No hay playa Es aquí Ahora sí Ahora sí Ahora me dice aquí Caminas de Caballet Ok Entonces vamos a ver Qué tal esta playita Nos la recomendaron Entonces ya les muestro Familia miren Y hemos llegado A Playa Caballet Miren esta es mucho más linda Es espectacular Es más grande Sí Una belleza Muy grande Sí En qué belleza Vamos a buscar Donde nos echamos Sí Donde echarnos Para seguir Tomando el sol Y el colorcito De aquí me quiero ir Como un camarón Como un camarón Como un camarón Pero no te vas a ir Como un camarón Porque no te estás quemando Te vas a ir Como negro Pero miren qué lindo La belleza Me encanta Bueno ya estamos aquí En la otra playa Y oigan Esto sí Que es una playa nudista Un paraíso Un paraíso Acá sí que nos hemos dado Un caldo de ojo Increíble En pareja Obviamente Sí Con B No hacemos nada malo Y aquí Y aquí donde nos ven Estamos como Dios Nos trajo al mundo Ay pero delicioso Ya casi De verdad que Nadie me conoce Que nadie me conoce Así que puedo estar acá Relajado Pero bueno Ahora vamos a estar aquí Yo creo que el resto De la tarde Relajaditos Hasta donde aguantemos Hoy es un domingo De relax Sí Total Domingo de relax Total Pero bueno Ahorita los muestro Medio de la playa No les puedo mostrar mucho Porque ajá Que saben Hay muchas Mucho Pero es muy linda La playa Muy linda Si quieren Si vienen acá Ibiza Y quieren ser libres Y Caminar desnudos Playa caballete Es la mejor opción Definitivamente 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 También la playita Es azulita Es tranquilita La arena Blanquita Para un relax total Ya para allá No podemos otra más Porque Hay people naked Y bueno Nos metimos aquí al mar Está el agua Helada Está helada Pero es rico O sea No es insoportable Está frita Pero está haciendo Bastante calor Entonces Una cosa por otra Una cosa por otra Pero bueno Vamos a traerla Así de lejito Un poquito Para allá O sea Medio sal canta Ahora así Así para que ellos Vean el mar Miren este mar Tan rico Miren esto Miren esto Uff Qué bello Cuidarnos Nos vemos nosotros Ojo Una delicia Una delicia Pero oigan Pasamos un día Delicioso Hoy fue Como dice Carlos El día que descansamos Porque los demás días Nos la hemos pasado De verdad Caminando Caminando muchísimo Y que ahora Hoy con carro Entonces ya Volvimos a hacer Nosotros Y ya estamos Tranquilos Pero bueno Ahorita yo creo Que ya vamos a estar Una horita más aquí Y ya cogemos el carro Para las vueltas Allá en Ibiza Conocer más Aprovechando el carro Oye Aprovechar que tenemos Carro y podemos ir A varios espacios Igual el carro Tenemos que entregarlo Es mañana A las 11 de la mañana Así que Tenemos carro Para todos Así entonces nada Espero que les haya gustado El vlog Nosotros seguimos aquí Zumbiándonos El de atrás